A ver, vamos a ver esta imagen. Miren, esta imagen es de ayer. Vamos a ver primero la imagen y les voy contando el antecedente. Tiene años, no es de ayer, no es de este gobierno, no es de... Tiene años que los maestros jubilados, y no sé si sea el caso en otros estados, pero en el estado de Morelos, que es mi estado, tiene años este asunto, van y vienen gobiernos, van y vienen gobiernos, han pasado gobiernos priistas, panistas, perredistas. Ahora está el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que es una mezcla de Partido Encuentro Social y Morena, y cada año estos maestros y maestras que se rompieron el alma, que dejaron su vida en las aulas, tienen que mendigar cada año. Así lo tienen que hacer, no estoy exagerando. Tienen que mendigar. Como mendigos andan pidiéndole, por favor, al gobierno que les paguen su aguinaldo. Díganme, por favor, si esto tiene sentido. Ya ni siquiera desde el punto de vista administrativo, es desde el punto de vista humano. Bueno, estos trabajadores de la educación se ganaron su derecho a la jubilación y se ganaron su derecho a que les paguen sus prestaciones. No tendrían por qué estar cada año estirando la mano y pidiendo que, por favor, les paguen su aguinaldo. Bueno, cada año es lo mismo. Ya les digo, no hay diferencia de gobiernos. No hay diferencia. Es lo mismo. Ese discurso de que primero los pobres y atención especial a los viejitos, etcétera, eso es un discurso. Son palabras huecas, al menos en Morelos. Y creo que en muchos estados es lo mismo. Lo es, porque no puede ser que los hayan tenido ayer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parados, amontonados en la calle, en pleno rayo de sol, formados para que les pagaran el cheque de su aguinaldo. No lo acostumbro, de verdad, porque no me gusta, pero de verdad en el gobierno de Morelos no tienen madre. No tienen madre. Lo que hicieron ayer no se hace. Es un asunto de elemental humanidad. Son gente de la tercera edad. ¿Qué tiene que pasar para que se sensibilicen? Para que hagan su trabajo, para que hagan su tarea. ¿Qué tiene que pasar? Son gente, los maestros, la mayoría de la tercera edad, que están en la zona de riesgo por la pandemia. No sé si hay alguien en el gobierno que tenga un poquito, un poquito de materia gris funcionando, que le pueda explicar de una manera muy didáctica a un gobernador muy limitado que hay una pandemia y que no se puede hacer lo que hicieron ayer. Eso no se debe hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué esperar todo un año y no resolverlo administrativamente y decir, a ver, vamos a evitar, porque la pandemia no empezó ayer, ¿verdad? Lleva todo el año. ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no hicieron el trabajo de planificación administrativa, económica, lo que tuvieran que hacer para evitar lo que hicieron ayer? Además, dejaron a miles de maestros sin cobrar porque no pudieron aguantar horas bajo el sol. ¿No? Y en este momento que le hablo, mire, hay manifestaciones en Tabasco, médicos manifestándose en Tabasco porque no les han pagado su aguinaldo, maestros manifestándose en Michoacán porque no les han pagado sueldos y aguinaldos, este, trabajadores en Acapulco de los ayuntamientos porque se acaban de dar cuenta que les pagaron sus aguinaldos, les pagaron sus quincenas y les quitaron impuestos sobre la renta. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, de lo que se trata es de eso justamente, de que una cosa se dice en el discurso del presidente de la república, de los gobernadores y otra cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que está padeciendo la gente. Eso no está bien. Y tengo la impresión, tengo la impresión, discúlpenme, a veces soy muy mal pensado, que la idea es esa, tener a la gente ahí formada para que encima del atropello, después los hagan sentir como que les hicieron un favor. Y es tanta la necesidad que hay, que hay gente que al final, después de que la pisotearon, después de que algo que tenían como derecho fundamental, termina agradeciéndolo. Muchas gracias. Gracias por haberme dado esta limosna. No, no es limosna. Es algo que te ganaste y que no tendría por qué pasar esta indignidad. Pero bueno, pues así las cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.